De la roca de pedo, que es Cristo el Salvador, que morderá la dejo con mi Santo Señor, y aquel que aquí mi vida me deja derrotar, que entraremos del primero a mano de mi Dios. A mí no hay ninguno que hable de verdad, ni hay persona alguna que no tenga validad, un solo amigo tengo, su nombre es Jesús, que dura mi gente para el que anda en luz. No hay nada más hermoso que andar en el Señor, mentirle tan glorioso y gozarnos tanto amor, no me tengo de género ni planos de saltar, que son los que tenemos la gloria no dará. Por eso, alma mía, bendice a Jehová, no olvides tu serenidad, la ayuda que te da, y el reino de alegría robó mi corazón, la victoria, la agonía, el bendito salvador. De la rama del viento es Cristo el Salvador, y el reino de alegría robó mi Señor. Y aquel que aquí mi vida me deja derrotar, que entraremos del primero a mano de mi Dios. Por eso, alma mía, bendice a Jehová No olvides con la herida, la duda que te da Que te engañe a la herida, como un razon La victoria es la herida, el servido salvador La victoria es la herida, la victoria es la herida, el servido salvador